En la muñe en acción de esta semana, felices se encuentran miles de vecinos quienes recibieron sus respectivas concesiones de equipamiento comunitario. Ya inauguramos nuevos bebederos públicos en la Plaza Colón y que beneficiarán a cientos tanto fagastinos y turistas. Miles de niños y niñas del sector norte de nuestra ciudad podrán disfrutar de la actividad física y alimentación saludable gracias a la inauguración de un nuevo gimnasio infantil ubicado en la Plaza Bicentenario. Ya pusimos en marcha un programa que fomentará la inclusión, diversidad y la no discriminación en los establecimientos educacionales y que permitirá educar a miles de jóvenes en valores y junto a don Francisco y nuestra alcaldesa Karen Rojo participamos de una importante ceremonia en el terreno donde se construirá el nuevo centro teletón de Antofagasta. Esto y mucho más en la comunidad comunia en acción de esta semana. Gracias a un convenio de la cooperación firmado entre la Municipalidad de Antofagasta y la Seremide en Bienes Nacionales, 26 organizaciones sociales y funcionales podrán recibir en como dato equipamientos comunitarios para la realización de distintas actividades de beneficio para la comunidad. Esto para ellos y para nosotros como Municipalidad es sumamente importante porque nos permite ahora directamente a la Municipalidad poner recursos, poner las lucas y mejorar sedes sociales, mejorar multicanchas, construir proyectos deportivos, ayudar a las instituciones como la UFRA por ejemplo y las instituciones que hoy en día en nuestro común han sido muy beneficiadas. Así que esto también nosotros como Municipalidad nos va a permitir a seguir mejorando los espacios públicos, ayudar a estas instituciones a que sigan creciendo, a fortalecer la calidad de vida de ellos y por supuesto a seguir trabajando colaborativamente con este Ministerio que nos ha abierto las puertas para seguir considerando como por ejemplo la posibilidad de construir viviendas sociales o seguir mejorando espacios como bien lo ha dicho el Ministro que son de fisco y es necesario también activarlo, reestructurarlo, convertirlo en lugares urbanos a disposición y gratuitos para la comunidad. En la primera etapa del proyecto se realiza la regularización de nueve equipamientos comunitarios mediante el otorgamiento de concesiones de uso gratuito por cinco años para posteriormente completar las 26 solicitudes realizadas por el municipio al Ministerio de Bienes Nacionales. Bueno, el Ministerio de Bienes Nacionales en el marco de un convenio que ha suscrito su Secretaría Regional Ministerial con la Municipalidad Antofagasta lo que ha hecho hoy es otorgar nueve concesiones de igual cantidad de propiedades fiscales a la Municipalidad Antofagasta que la Municipalidad a la vez las va a destinar para distintos equipamientos comunitarios, para multicanchas, juntas de vecinos. Entre las organizaciones beneficiadas están las Juntas Vecinales de la Favorecedora y Lautaro, quienes gracias a esa concesión podrán seguir invirtiendo en el mejoramiento de su sede social. Y como pobladores de Antofagasta nos ven muy gratos en este momento recibir la concesión de estos terrenos o de canchas, porque esto nos trae como consecuencia preparar a la gente y la ciudadanía para una salud digna. El ánimo está, pero el ánimo es el que siempre ha estado y claro, con las ganas de trabajar y conseguir las cosas más, porque como les mencionaba, tenemos una sede también que está en abandono y estamos solicitando a la alcaldesa que nos dé incomodato para poder hacer algo más mejor para la población. Fortalece bastante a la población en general, porque no había un área verde y ya eran terrenos bien nacionales, había que andar consiguiendo, y al final, a Dios gracias, salió esto y conseguimos todo esto. La recuperación de espacios públicos ha sido una prioridad de nuestro municipio, construyendo y mejorando más de 40 multicanchas en distintas poblaciones, más de 40 sedes vecinales y más de 50 obras de urbanización por un monto superior a los 65.000 millones de pesos, cuyo impacto positivo incide directamente en cada vida del casi medio millón de habitantes de Antofagasta. ¿Qué significa en la práctica? Que al ser el terreno estatal transferido a la organización social, usted puede postular proyectos, porque la ley impide que a usted le entreguen proyectos, dineros, y los invierta si el terreno no está a su nombre. Así que esto realmente es muy importante para la organización social, para la Junta de Vecinos, para los clubes deportivos y para cumplir la demanda que tenemos de más espacios para esparcimiento, para tiempo libre, para la organización comunitaria. De esta manera se destacan proyectos como la construcción del cuartel de bomberos y áreas verdes en la avenida Arturo Pérez Canto y el mejoramiento del Parque Gran Avenida, espacio público abandonado por muchos años y que ha sufrido los efectos de convivir dentro de un barro industrial, pero el que hoy, gracias a las obras municipales que se están llevando a cabo, podrá convertirse en el segundo pulmón verde de la ciudad, doblando incluso al Parque Brasil en cuanto a zonas de áreas verdes. Para nosotros era muy importante esta concesión de la cancha porque nosotros tenemos grandes proyectos aquí para adultos mayores y para los estudiantes. Esta concesión que se nos ha dado últimamente no va a significar que corretear los proyectos que tenemos en carpeta, que va a ser muy beneficioso para los estudiantes, para los adultos mayores, los pensionados que tenemos aquí congregados a varias entidades. Actualmente tenemos tres grupos de adultos mayores y pensionados de la región. A mí me ha tocado asistir muy de cerca, junto con la alcaldesa, inauguraciones de muchos espacios públicos, como son los jardines infantiles que tenemos acá, el Parque Japonés, el Parque Croata. Y todo eso se ha estado rescatando, entonces la ciudadanía va a tener a futuro bonitos y agradables parques para visitar. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y como una forma de sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales, el municipio y la empresa Agua Santofagasta inauguraron dos bebederos en la Plaza Colón. Sí, la verdad que hoy día inauguramos dos bebederos más que se suman a los otros dos que estamos en la costanera. Para Agua Antofagasta, el grupo PM es un orgullo poder participar de este proyecto de la municipalidad. Quisimos estar presentes, estamos contentos. Esta iniciativa esperamos que la gente la cuide, cosa que el día de mañana no sean solamente cuatro bebederos, sino que sean más. Así que agradecerle una vez más al municipio, a la alcantesa y como empresa vamos a seguir apoyando en las cosas que encontramos que son importantes. Así que muchas gracias. Una vez más la municipalidad comprometida con el medio ambiente, hemos hecho una alianza importante con Agua Antofagasta. Solamente por recordar algunas cosas, hemos hecho un importante programa de activación de los espacios públicos, que nos ha permitido tener diferentes implementos en nuestra ciudad. Estamos concretando un compromiso que hemos hecho con la comunidad de colocar a disposición al aire libre de los bebederos, para los deportistas, para las familias, para que vengan a disfrutar del borde costero, que es uno de los lugares más concurridos de la ciudad. También había falta en el sector de la Plaza Colón, y hoy en día estamos inaugurando el cuarto, el tercer y cuarto bebedero en este sector. Se espera poder replicar esta iniciativa ahora en el borde costero del sector norte, beneficiando de este modo a quienes realizan actividad física en toda la comuna. En la Plaza Bicentenario se inauguró el segundo dispositivo de actividad física infantil, recinto que tiene como objetivo contribuir a la disminución de la malnutrición por exceso en niños de entre 6 a 11 años de edad. Es un programa multidisciplinario que contempla 12 meses, ya en donde se va a incorporar actividades como talleres, grupales, ya trabajo con la familia, intervenciones individuales por médico, por psicólogo, ya por nutricionista, y también la actividad física constante que van a realizar estos niños, que son 12 horas aproximadamente mensuales, distribuidas de 3 veces a la semana a una hora, o en algunas ocasiones 2 veces a la semana a una hora y media. Vamos a votar a la una, a las dos, y a las tres. ¡Cuésten aplausos! La propia alcaldesa Karen Rojo fue quien inauguró este recinto de salud infantil que cuenta con máquinas e implementos para el control nutricional y de actividad física. Este es un gimnasio infantil donde gratuitamente ustedes pueden ingresar aquí y pasarla bien con una orientación de sus profesores. ¿Saben por qué se hizo esto? ¿Por qué? Porque tenemos muchos niñitos y niñitas con sobrepeso. Queremos ayudarles a disminuir esos índices de sobrepeso a través de la actividad de la máquina de ejercicio. Con estos dispositivos se espera mejorar en los niños su diagnóstico nutricional integrado, reducir el 5% o más su peso ideal, mejorar la condición nutricional y condición física. Me gusta hacer deporte en la bicicleta. Con el tradicional y colorido baile guayno ecuatoriano, nuestro municipio, a través de su programa de la diversidad, en conjunto a los directores de los liceos Marta Narea Díaz, Mario Bahamunde, Instituto Superior de Comercio, Domingo Herrera y Andrés Abela, firmaron el convenio de colaboración educativa. Aprendamos desde la diversidad, iniciativa que fomentará la inclusión de la diversidad y la no discriminación en los establecimientos educacionales. La idea es lograr durante todo este segundo semestre que haya un cambio efectivo, actitudinal, que involucre tanto a los alumnos como a los profesores, tanto también a los niños como a los padres, porque también nos vamos a abordar a ellos. Ese es el objetivo de este plan piloto. Va a ser un piloto que nos va a servir para poder evaluar y generar una política comunal que permita en todos los establecimientos y liceos educacionales de la comuna Antofagasta hacer que sea mucho más inclusiva y sobre todo que no se permita la discriminación arbitraria bajo ningún aspecto. De esa forma estamos trabajando por un Antofagasta mucho más multicultural. La metodología a utilizar será en base a talleres participativos, aplicación de escalas de mediación de prejuicios, como también charlas informativas orientadas a generar y fomentar instancias de integración y sana convivencia escolar, pretendiendo evitar episodios de bullying asociados a la discriminación. Es un tema demasiado importante en el sentido de que deberíamos ser un país más culto y aceptar a gente con discapacidad física de otros países y culturizarnos en el sentido de poder aceptarlo y no hacer la discriminación. Y así podríamos entender que todos somos diferentes y que nada es igual en la vida. Y yo creo que es lo mejor hablar con los padres, apoderados, los demás, para que todos estén de acuerdo con este proyecto. Mario Kreuzberger, Don Francisco, junto a la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, la directora ejecutiva de Fundación Teletón, Jimena Casarejos, y representantes del Consejo Municipal, entre otros asistentes, recorrieron el terreno donde se construirá el nuevo Instituto Teletón de Antofagasta. Estamos muy agradecidos del Consejo Municipal y de la alcaldesa, señora Karen Rojo, quienes finalmente nos permitieron contar con un terreno para la construcción del nuevo Instituto Teletón de Antofagasta. Y le voy a decir que en su historia, este va a ser un punto alto. En su historia en la alcaldía de Antofagasta. Este encuentro fue parte del gesto de agradecimiento del director honorario de Teletón hacia la alcaldesa de Antofagasta y el Consejo Municipal por el trabajo que vienen realizando desde hace meses con la Fundación Teletón y que tenía por objetivo determinar un terreno que cumpliera con los estándares definidos, por ejemplo, de accesibilidad y seguridad para los pacientes, y así instalar este nuevo centro de rehabilitación. Así que estamos tremendamente contentos por la venida también de Don Francisco aquí a la Comuna Antofagasta anunciar junto este tremendo hito. Y por supuesto vamos a seguir trabajando hasta poder cortar la cinta aquí con la presencia de Don Francisco, que estoy seguro que va a venir. El Instituto Teletón de Antofagasta fue inaugurado el 1 de julio de 1981 y fue el segundo centro de rehabilitación de Teletón en construirse en el país, otorgando desde sus inicios atención a todo el norte grande de Chile. Agradecer más que todo a la institución, para muchos, por ejemplo, discapacitados va a ser muy buena. Yo pienso que ese centro va a ser con más tecnología, con más comodidad para los pacientes. O sea, ya no tendríamos que ir, por decir, a Santiago que está centralizado, sino que los servicios tendríamos acá. Si hay más especialistas, más profesionales, sería mejor. Teletón Antofagasta realizó más de 31.000 atenciones durante el año pasado e incorporó a más de 100.000 nuevos pacientes.